Apoya al canal comprando tus juegos con hasta un 70% de descuento en Instant Gaming usando el link de la descripción. Las conocidas de venta de videojuegos para PC, que la verdad tienen unos precios increíbles, que si no lo conocéis, bueno, os recomiendo por lo menos que le echéis un vistazo para ver sus precios. Pues los chicos de Instant Gaming me dijeron, oye Fer, ¿qué te parece si hacemos un sorteo para tus seguidores? Y yo, hostia, perfect. ¿Y qué me dais? O sea, ¿qué me dais para sortear el juego que queráis? O sea, os explico. Podéis participar cualquiera pinchando el link de la descripción y obviamente tenéis que tener una cuenta en Instant Gaming para participar. Y cada uno de vosotros puede elegir un juego para, junto a la participación, elige un juego. Solamente tenéis que coger, coger, buscar el juego que queráis, un The Division, un Far Cry Primals, un juego que vaya a salir como una reserva como el Doom o lo que sea. Cogéis la URL, el link de la página, copiáis, lo pegáis y vais a participar. Entonces, si ganáis, ganáis el juego que vosotros queráis. No es que os sorteo un The Division, no, no, sorteo un juego de cualquiera que esté en el catálogo de los chicos de Instant Gaming. ¿Vale? Creo que es un sorteo que es una pasada y creo que deberíais intentar participar, ¿vale? Porque puede estar muy, 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 muy bien, ¿no? O sea, cada uno ganará el juego si gana, si tú ganas el juego que tú hayas elegido. Ya está, no hay más. Y tenéis de plazo hasta el domingo a las 12 de la noche, hora española, ¿vale? 0-0-0-0. O sea, cuando llegues ahora y pasa lunes, se termine el sorteo. O sea, tenéis toda la semana para participar. Así que nada, buena suerte y os dejo con el vídeo. Pero me quiero liar demasiado. Venga, gente, disfrutadlo. De hecho, mira, el... me quedó así y se me hizo de noche. Y tuve que estar toda la noche mirando a la puerta, fijamente. Con miedo. Aquí puedes pasar la noche y puedes... Pero tienes una ventaja, Xavi. Eras negro, no te veían en la oscuridad. Sí, la verdad es que no. Mientras no sonrieras o abrieras las palmitas de la mano. Los escuchaba, pero no hacían nada. Vale, ¿qué te parece el planning? ¿Expandemos esta base? ¿Cómo dijiste? ¿Expandemos? ¿Expandido? Expandemos. Expandemos. Bueno. Dime, Kai, qué gusto. Hostia, encima le hiciste. ¡Qué puta forma de mierda! ¡Perez! Venían muchos tíos. Estaba yo solo. ¿Qué puta mierda has hecho aquí? Me salvó la vida, ¿vale? Tu cuerpo... tú moriste allí como un negro. Seguramente te violaron. A ver, venga. Nos dijeron en los comentarios que para bajar al superhoyo tenemos que ir por las cuevas. Pero primero queremos una base. Bueno, sí, sí. Si llega de noche tal, donde podamos pasar la noche dormir y tal y pasar la noche más rápido. Entonces, hay que... con la... voy a hacer yo la silueta. O hazla tú. ¿Eh? Custom Building. Bueno, vamos a jugar a... A serbascos. Campamento. ¡Eh! Xavi, detrás tuya. ¡Tu derecha! ¡Eh! 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 ¡No tengo aquí! ¡Y mi hacha! ¡No tengo aquí! ¡Eh! ¡Que tengo otro aquí! ¡No tengo otro aquí! ¡Hijo puta! ¡Que viene por mí! ¡Váis! 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 ¿Quieres pelear ya? ¡Váis! No, es que... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí a pelear! ¡Me cago en la puta! ¡Van a buscar la superioridad! ¡No! ¡Me han tajao muy fuerte! ¿Te hace falta ayuda? ¡Avísame! Digo... ¡Pues sí! Me queda un toque. De hecho, estoy a punto de morir. Vale, voy. Voy, Xavi. Espérame. Que llevo aquí además un cadáver. Para ponerle en la chisme esta. ¡No! Te ayudo. ¡No te creo! Vale. Estoy detrás tuya. ¡Dios mío! ¡Fresh! ¡Vamos a armar a tempos! ¡Oh! Vale, coge el cadáver. Y hice como una especie de... Sí, sí, sí. Te lo dejé aquí. Te lo dejé aquí el cadáver del otro lado. ¿Qué tal ando? Y voy poniendo cosas. Pero... ¿Dónde hacemos la cabañita? Yo la iba a hacer pegada al muro de aquí. ¿Aquí? ¿Dónde estoy yo ahora? Sí, aquí. Que la parte de atrás era de aquí. Vale. Ya voy el último tronco. ¿Quieres aprovechar la fogata esta para echarte un filete? O igual puedo echar yo. No, no tengo, no tengo. Pues he hecho aquí un lagarto. Es justo, me va a dar el... ¡Ah, madre mía, mía, mía! Vale. La puerta... Vuelta para la puerta, ¿no? No, la puerta es esta. La puerta es esta. Hay que seguir cerrando ahora esto, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Me estás diciendo en serio que me he quemado? Ahora tengo menos vida que antes. Ahora soy gris. ¿Pero qué mierda es esta puerta, tío? Mira, Chavi, ven aquí un momento. Ven, 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 ven. Mira, estándar. Eh, por cierto, tenemos que acabar rápido. Pero mira, ven. Tenemos el... Eh, otra. Dos. Dos, vale. Tres, al batrincón. Opción a... ¿Podemos poner un muro aquí para encerrarnos? Coño, que me he quemado. ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Paso, que voy ardiendo! Voy al agua. Bueno, vale. No, no, se te quita el rato. Podríamos intentar plantar los maderos y pasar la noche. Sí, pero hace falta más, ¿no? Hay troncos fuera. No, ya no quedan más, ¿eh? Hay que cortar. Yo estoy a un toque. Y están viniendo más, ¿eh? ¿Cómo te digo? Vamos... Vale. No está bien poste. ¡Eh, eh, 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 eh! Cuidado, cuidado, que rompemos esto, ¿eh? Cuidado, que no llegan a entrar. ¿Has puesto una puerta? No sé cómo lo ha hecho. Le he dado la R. ¡Ja, ja, ja! Hay que pasar esta noche y construir todo bien. ¿Ah, sí? Pues nada, quítalo. Ya sabemos que podemos hacer una puerta. Una puerta que igual por... Vale. Una puerta que igual por... Eh, nos hace falta cagando leches. Eh, voy a hacer un fuego. Cubre que... Debería darles miedo la mierda esa. Sí, pero por eso no pasa. Si no, ya estaban aquí, ¿eh? Puede ser que... ¿Me faltan... ¿Me faltan hojas? No tengo. ¡No jodas! Esto es lo mismo que me pasó la otra noche. ¡Eh! ¡Eh! Que no hay huevos a entrar. ¿Cómo? ¿Deben tener huevos a entrar? Mira, Fer. Es mi hombre. ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Eh! ¡Feres! ¡Has roto! ¡No! ¡La ha roto ella! ¡Que la ha roto ella! ¡Yo me quemo el pelazo de un hachazo! ¡Vamos a palmar! Vale. ¡We are the world! Vale. Hay muchos más, Xavi. ¡We are the children! Ven conmigo rápido. ¡Joder! ¡Vamos a... ¡Méntate aquí! ¡Méntate aquí! ¡No! ¡No te vamos a talar! ¡Que te van a venir! Estoy un toque. A mí con que me miren, me matan. ¿Yo que estoy haciendo talando? Estoy talando. He sobrevivido una noche. Simplemente quédate aquí dentro mirando a la puta puerta. ¡Que le den por culo eso, hombre! Es un giro. Como mayorcete. Como que tengo hambre. Pero se me puede comer un lagarto y una cosa rara. A ver. Voy a ir. La tormenta nos afectará. Sí. Al fuego y tal, sí. Y también nos pondrá el frío. Te voy dejando aquí esto. Tú vete construyendo. Rápido. Sí, sí. Estoy intentando. O sea, deja el último sin poner. ¿Con puerta o sin puerta? Va, con puerta. Es que ya no... Empiezo a no ver un c... Vale, tengo gente aquí. Pues vuelve aquí dentro. Sáltalo. Tendrán que saltar el muro. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Es un sacerdote. Ayúdame. Dale. Ayúdame, que te me he jodido. Muérete. Dale, dale, no espere. Dale, espere. Curta en la cabeza, hijo de puta. Vale, vienen más, eh. Hostia, este, este, este. Pégate atrás, pégate atrás. Pégate atrás al muro. Fíjate, no me queda resina. Fíjate cuando te pones en los muros que puedes repararlos. Hostia, vale, vale. Voy a ir haciendo... Si nos pegamos... Me he quedado sin resina también, eh. Vamos repartiendo daño a los muros. Vale, yo... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Estamos muy jodidos, eh. Ahí va. Los voy mareando. Se quedan como bugueados. Nos siguen y van al muro. Pues mira cuántos son. Vale. Voy a ir por dentro. ¡Voy por dentro! ¿Cuántos había? No sé. Pero vino uno todo hostia y me acabo de reventar 25% de vida una hostia. Hostia, un toque. ¡Vamos, Sol! Date prisa en salir. Son dos, creo. Creo que son dos. Hostia, un toque. No sé si se pueden dropear objetos. ¿Quién me ha pegado? ¡Eh, está ahí uno de dentro! Vale, muerto. Estoy muerto. Estoy... No me veo. Xavi, deja... Dale a la L, dale a la L. Deja de... ¡Eh, otro más! ¿Qué han atra... ¿Qué cojones? Lo he visto pasar por aquí de largo. Corrido toda hostia. Me siento que es el mechero. ¿Cuántas veces he muerto? Es con la L el mechero, eh. No hace falta que vayas. Es verdad. ¡Eh, ha entrado otro! ¿Qué cojones? ¡Dale! Hay un problema con el mechero. Y es que no pegamos fuerte. No, no. Yo no quiero pegar fuerte. No, no podemos pegar a un mefio a dos manos. Voy por más madera, Xavi. Por tal es cuando está en la cabeza. No, si acabamos de descubrir que creo que pueden saltar los muros. Hostia, acabo de descubrir una entrada a una cueva aquí al lado nuestro, Xavi. No jodas, tenemos que cambiarnos de sitio. No, no, pero es una entrada por rappel. Voy a seguir cortando aquí, a ver si puedo. Vale. ¡Arbol va! ¡Que te caigas, coño! ¡Dios! Acaba de ir volando aquí esto. Xavi, tenemos... Hostia. ¿Y esta tienda aquí al lado, tío? Cosas siniestras de la hostia. ¿Dónde está? Esto, tengo tres cadáveres aquí, o sea que lo puedo utilizar. Construyo ya otra... Otra fija. Es lo que estoy haciendo, pero la estoy construyendo aquí dentro. Me faltan dos cabezas. Vengo por aquí. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, la cosa es que... ¡Ahora! No reviente yo solo la muralla. Vale. Hacen falta... Una cabeza... Que la tengo por aquí. Toma. No, no, te traigo más cadáveres. Después los echamos fuera. No, tenemos, tenemos, tenemos. Tenemos aquí suficiente. ¿Ves como hay mosquitas? Sí, sí, pero las sacamos de aquí ahora. Todo esto. Nos faltan... ¡Ah! Nos faltan ramas. Ya está. Ya está, ya está. Vale. Enciéndelo, pero aléjate al momento, ¿eh? ¡Aléjate! No tiene paz. Vale. Voy a sacar los cadáveres fuera. Oh, yo he intentado comer. He intentado comer, pero ya. Y creo que podemos pasar la noche. Teniendo la muralla y la cosa esta... Yo creo que podemos dormir. Voy a probar. Va a estar la noche. Espere, espere. A que no le des tú no deja. Sí, pero espera un momento. Ya que estamos... Me muero de hambre. Necesito pasar la noche y comer. ¿Qué es? ¿A la Z? Z. Seguimos vivos. 10 de día. Bien. Vale. Coge todos los trozos de mierda esto. ¿Qué hacemos? ¿Nos mudamos? Bueno. Para empezar, si nos vemos en... Tú traes. Y aquí en la parte de atrás... ¿El qué es eso? ¿Cuerpos? Los trozos y tal, sí. Pues tengo otra efigia por aquí. Para aprovechar esos trozos. Las efigias en que era aquí, ¿no? Ahí te he tirado uno. Voy trayéndote. Los brazos es que no me caben más. Trae, trae y ponlos ya, que la tengo ya construida. Sí, pero digo que los brazos que no me caben en el inventario los tengo que poner. Pero trae y ponlos. Los tengo ya para construir. No, has puesto ya. Ah, bueno. ¿Puedes hacer una fogata? Espera. Es que tengo hambre a tope. Sí. Y estoy a un toque de vida. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dentro o dónde? Aquí mismo, aquí mismo. Simplemente es para echar unos filetes. A mí ya no me quedan snacks ni mierda. Vamos a crear la buena y la creamos aquí. Yo tengo roca solo. Tienes aquí otra fogata, pero bueno. Jodas. Y con comida, Xavi. Mira, eat. No sé si estará bien o mal. Ah, sí. Era la que hice antes. A ver. Darío. Xavi, Xavi. Xavi. Corre. Ya. Ya. Corre, corre, corre. No mire lo que tienes atrás. Corre. Vámonos de aquí. ¿Cuántos hay? Tenías tres o cuatro. En curioso solo el... Con el... Con el candelabro en la cabeza. Mierda. Bien, bien. ¿Dónde estás tú? ¿Te metiste dentro de la casa, cabrón? ¡En mi casa! Cabrón, pero de ahí no conseguimos salir. ¡Lárgate de ahí! ¡Peres! ¡Sálvate a mí! Yo te ganaré tiempo. Tío, está... Estás rodeado. Les veo. Y yo me estoy muriendo de hambre. Me piro. O sea... Se supone que es de día, macho. Ya, ya. ¿Y qué? Vengan a por mí. Me estoy muriendo de hambre. No podemos estar aquí sin salir de aquí. Joder. Es que está la fije. Yo no tengo que comer, ni tengo nada. O sea... Yo tengo... Casi hambre. Pero puedo pegarme una carrera y cogerme el filete que tengo ahí. O sea, que está el pavo ahí fuera. Míralo, ven aquí. ¿Qué sé? No estoy yo. Que tiene que estar rodeado, tío. ¿Qué? ¡Hala! Ay, si se puede cerrar por... No tengo vida. ¿Sin suministros médicos? ¡Tavi! ¡Quita! ¡Quita! ¡Ale, vale, vale! Vale, por la puerta no entran, por lo que estoy viendo, ¿no? No, me está la hoguera. ¡Hostia, qué susto me he llevado, tío! Están aquí. ¡Eh, habichu! Ah, mira, tienes un candado. La puedes cerrar, ¿eh? Yo lo... Y desde fuera. Y desde dentro no. Pero que es que igual hemos hecho la puerta mal. Vale. Este... Tenemos un montón de peña. Aquí hay que hacer algo. Ahí no podemos... Ahí no vamos tan infinitamente, ¿sabes? O sea, o salimos... ¿O dejamos el juego, chavis? ¿Y dónde vamos? Bueno, pues a cualquier sitio. Hace falta comida. Hace falta salir de aquí. No sé. ¿Qué quieres? Vale, te sugiero. Quiero llegar a la hoguera, coger un filete... Y corremos. ¡Yumanji! Yo me voy a morir de hambre en 0, también. ¿Y la hoguera? ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Desapareció? No, desapareció la hoguera. ¡Hijos de puta! ¡Se han comido a Timmy! Vale, ¿dónde? Rápido. Eh... Hacia las tiendas aquellas de la última vez. Vamos. Esto... Cuando se ha caído de noche venimos aquí, pero mientras tanto es que... Tenemos que encontrar comida y bebida suficiente para poder seguir construyendo. No podemos estar con estas... Sorradas. Yo pensaba fortificar eso. Sí, pero ¿cómo fortifica? Si yo no tengo nada de que comer. Me voy a morir de hambre. No me has hecho un oro. Hacemos aquí el chisme. Aquí arriba. Hacemos la hoguera y cocinamos. No, ya has puesto la hoguera. Ah, vale. ¿Qué es eso? ¿Un carabí? Ah, hostia. Lo acabo de ver ahora. Mira, pumba. Lo va a hacer eso. Toma. Venga, dale ahí. Me faltan dos hojas, tío. Yo tengo. Vale, pues cocina. Gracias. Fecha hay uno. Fecha hay dos. Me encanta quemarme por la mañana. Bueno, por la tarde. Árbol va. Esto, como me voy a atravesar el... Al hoyo. Esta la intenté cortar la última vez y no me salí muy bien. Es anochecer, ¿eh? Yo me estoy carretando madera como un animal, ¿eh? Sí, exactamente. Voy a cortar el otro árbol y vamos a pasar la noche ya directamente. Voy a llevarme tres troncos. En la versión anterior creo que sí que voy a llevarte tres troncos. Donde es el de Steam en 24 horas, me conseguí llevar tres. Ahora he terminado un muro. Máximo de piedras, ya. ¿Era comida? Sí, mira. Acabo de encontrar una soda. Un conejito que no puedo matar porque llevo los troncos. Como que el conejito me ha traído la soda. Ahora verás como tú. Casi me voy para el pozo, fijo. Madre de Dios, ha hecho de noche, me han dicho. Sí, yo ya traigo los dos últimos y vamos a pasar la noche ya. No sé si estoy cortando este árbol. Creo que sí. Chavito, me quedé caliente. We are the world. We are the children. ¿Cómo vas de stamina? Eh, a tope. Yo me está bajando ya. Me queda un cuartito. Bueno, menos de un cuarto. Un cuarto ser optimista. Me queda una mierda. Yo necesito... En breve voy a necesitar comer. No tengo la mitad del estómago. Y tengo carne aún de los jalabies. Mierda, Xavi. ¿Vienen? Creo que sí. Estoy viendo aquí unas luces. ¿Y esta luz? ¿Qué hago sprintando? Si ya me queda poco. ¿Muchos pasos a mi lado? O sea, hay aquí como una luz. En medio del campo. No, sigo estando congelado. Estando aquí me congelo. Puedo sprintar. Pero necesito que... Que se ponga... De hecho. ¡Oh! 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 ¿Cómo es para cocinar? Te equipas en la mano la carne. Vuelves al juego y... Le clicas. O le das a la C creo que era. ¿Es un conejo muerto ahí? Ajá. Yo tengo... Uy, me quedan poquitos. Me quedan dos filetes y una salamandra solo. Ahí tienes el conejo. Vale. Tienes que prepararlo para ti también, ¿no? Sí, ya metido, metido. Vale. Pues vamos a la cueva que aún queda bastante de día. ¿Cómo a cojones me he quemado, tío? ¿La apago o...? No, no, no lo destruyas. Déjala así que bastante cuesta. O sea, después de dependerla da menos trabajo. Si se apaga... La dejas encendida. Si se apaga pierde materiales pero no pierde todo. Por eso. Mira, yo tenía aquí un pozo. Mira, mira, mira aquí justo. Nosotros lo tenemos pegado a la pared. Mira. O sea, no sé el otro. Pero mira este. De repente llevo aquí... Hostia, mira. Veo la parte de abajo, tío. Me ha puesto cosas que hacer en la lista. Uy, no. Esa lista no. Esa lista tampoco. No se mira eso. Sabes que no va a acabar bien, ¿no? Bueno. Se nos sube un cagarro, ¿eh? Desde arriba parece que hay luz, pero no. No hay una mierda. Baja, eso que... Hostia, que es la tienda de campaña buggeándose cosa mala, tío. Yo creo que hay un tío. ¿Me abandona, Xavi? Estoy intentando bajar, coño, que no me deja. Ahora. Esto es... Esto es... Ahora es... Tío, tío, tío. Hostia, vaya pasada. Ahora es, Xavi. Sube, sube, sube. La virgen. ¿Pero dónde bajamos? En la otra que te dije yo había fondo. Lola hasta mina, Férez. Sí, sí. Llegas, llegas. Yo llegué, por lo menos. Si no para. Yo no, yo no, yo no. Tengo que subir. Pero, ¿y si paras qué te sigue bajando? Ah, no. Hostia, vale. Tiene sentido, ¿eh? Te puedes mantener ahí haciendo fuerza. Hay huesos y tal, te espero aquí abajo, ¿eh? Es que la comida baja. Cuando no tienes esta mina, vamos. Me queda medio estómago. Lo tenía lleno. Bajo el mar, bajo el mar. Es que hay que buscarte. Además, como... La linterna creo que había. Hostia, ¿y el fondo qué hay? ¿La luz o algo? Bueno, vamos a ver si salimos... Estoy recuperando esta mina. Guajo el mar, guajo el mar. Guajo el mar, guajo el mar. Estamos en una cueva. El puto Tempus lo han secuestrao. ¿Cuánto queda para bajar? ¿Dónde queda un cacho? Ya te dije que esto era una barbaridad de profundo, tío. ¿Qué es? ¿Por qué voy con el mechero? No, gasto lo mismo con mechero que sin mechero. Mira, guajo haciendo los pies. Pin, 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 pin. Hola, Xavi. Mira por arriba. Cago en la puta. La otra que te dije que había visto yo, la que teníamos en el acampamento, era directamente... Mira, huesos. Me gustan los huesos. Me gustan las cabezas. Me llevo la cabeza. Me llevo las ramas. Hay más, Xavi. Xavi, que seguimos bajando, ¿eh? Oye, mira, Feres. ¿Qué? Yo me quedo haciendo la comida en casa y... No, no, yo solo por saber voy a seguir bajando, ¿eh? Tía, me... Verás tú. Verás tú. No me adelantes, cabrón. ¿Te has adelantado? Casi. Veo tus pies. Vale, llegamos, llegamos. ¿Sabes cuando se enciende el mechero? Enciéndete, por favor. Uff. Hay más. Seguimos bajando. ¿Pero es? Veo agua al fondo, ¿eh? O sea, veo los reflejos del agua. Espero aquí arriba. ¿Pero qué es esto, tío? No sé. Vale, para. Calla. Te dejaste un diamante. Calla, 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 calla. Puedes escuchar como gruñidos, ¿eh? Aquí uno... Sí, cierto, escucha algo. Hay una hoguera aquí hecha, tío. De alguien. Algún imbécil que bajaría como nosotros. Hostia, ahí estamos en el agua, ¿eh? ¿Para qué bocear? ¿Sabes el problema? ¿Sabrás volver? Veo fuego. ¿Qué cojo no es ese fuego, tío? ¿Caes al agua o caes en tierra? Caes en tierra, pero... Siempre que se quede uno en el sitio. Porque si no, igual luego no sabemos volver. ¿Sabes? Es que escucho unos soniditos, tío. Y veo... ¿No ves ahí enfrente el reflejo de una luz? En cambio, no... ¿Un ceaver? No, no, no se puede hacer nada aquí, tío. ¿Hacia aquella dirección no continúa? ¿Dónde estoy mirando? No, no, yo no... ¿Al reset? Sí, hacia allá. Yo pego contra la roca. ¿Escuchas, escuchas, escuchas? Como ratas. Sí, 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 escuchaba... Quédate aquí. Te aviso. No, no, tenemos que largarnos cagando hostias, Xavi. ¿Por qué? Yo me estoy congelando. Si perdemos la estamina no podemos subir, ¿eh? Cierto. Vámonos. Lo dejamos aquí colgar, personaje. O sea, yo la comida... Vamos, me ha volado, ¿eh? A mí no. Podríamos ir donde hicimos la hoguera aquella cuando vimos... Que parece que es zona de... Hostia, ¿escuchas abajo? Es zona de jalabíes. Y los jalabíes dan bastante su carne. Pero yo no dejo que la estamina me baje. Es culpa tuya, tío. No, no, tampoco. Pero que me baja de por sí. Joder, han popeado. Eh, hay tíos en nuestra base. Hay dos que vea en nuestra base. ¿Ves? Pues... Sí, 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 sí. Vamos a ir hacia aquella parte. Hacia el otro martillo. Y a ver si cazamos. Si, sí, sí. Y a ver si cazamos. Gracias por ver el video.